El corazón se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en mí, en mi reloj Todas las horas, mi casa, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Toda la canción llorarás, igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Toda la canción llorarás, igual que un niño Me olvidarás, me olvidarás Venga, venga, vamos a acercarnos un poquito ¡A gole, a gole! ¡Anima a rimarse una mi pedalita! ¡Anima a rimarse! ¡Vamos! Soy rebelde porque el mundo me ha hecho así Me dejaron todo aquello que pere Y me dieron solamente comprensión Y quisiera ser como el niño aquel Como el hombre aquel que es de mí Y quisiera ver lo que hay de mí Todo a cambio era una amistad Y soñar, y soñar, y soñar, y soñar Y reír, y cantar Y reír, y soñar, y reír Y sanguí, y soñar, y soñar ¡Venga, todos! ¡Abuela, mamá! ¡Eh! 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 Lalalalalalalalalala ¡Ay, Tomatino! ¡Ay, Tomatino! ¡Ay, Tomatino!